Hola, bienvenidos a un video más que Digital Family ha preparado para ti. Mi nombre es César Salcedo. Me desempeño como entrenador de desarrollo profesional docente y me da mucha emoción compartir con ustedes la siguiente aplicación de G Suite for Education. La herramienta que revisaremos el día de hoy será formularios de Google. Primero, intentando comprender cuáles es el objetivo de esta herramienta y después revisaremos algunas de sus funciones, sobre todo las funciones más utilizadas en el ámbito educativo. Antes de averiguar cómo se utiliza esta herramienta, es importante platicar un poco sobre cuál es la historia de esta herramienta, cuáles fueron sus primeros objetivos y cómo fue evolucionando a lo largo de los años. Cuando esta herramienta recién salió para uso público, para que la comenzáramos a utilizar, su principal objetivo era facilitarnos la manera de crear y aplicar formularios y encuestas a través de medios digitales. Lo que nos permitía y nos sigue permitiendo hasta el día de hoy es redactar algunas preguntas con sus respectivas respuestas y aplicar estas preguntas a través de diferentes espacios digitales como a través del correo electrónico, a través de un enlace, insertando este formulario o esta encuesta en una página web, etcétera, etcétera. Ahora, aunque no fue su objetivo en un inicio, se empezó a utilizar mucho en clases, se empezó a utilizar mucho en el aula, también para realizar exámenes. Los maestros y las maestras se dieron cuenta que era una gran herramienta para aplicar exámenes. Entonces, la herramienta fue evolucionando a lo largo de los años, agregándoles más funciones enfocadas en realizar exámenes de la manera más eficaz y eficiente posible. Entonces, actualmente es una gran herramienta no solamente para aplicar encuestas, también para realizar exámenes y para crear diferentes tipos de materiales didácticos. En esta ocasión nos vamos a concentrar en el proceso para crear exámenes autocalificables, exámenes que el alumno después de entregar puede averiguar su calificación. Y bueno, esto además de permitirnos ahorrar un montón de tiempo y facilitar un montón el proceso de aplicación de un examen, también revisaremos varias funciones que nos permitirán analizar los datos que nos arrojen estos exámenes. Poder analizar los datos que salen de las respuestas correctas o incorrectas de nuestros alumnos a través de estos exámenes porque nos permiten detectar necesidades educativas de nuestro alumnado. A lo mejor si detecto algún patrón de una pregunta que están fallando mucho o a lo mejor un patrón de algunas preguntas que la mayoría sacó bien, bueno, yo podré sacar conclusiones de este análisis de datos y podré modificar un poco, concentrarme más en ciertos puntos o ciertos temas de mi clase. Lo primero que tenemos que hacer para crear un formulario de Google es estar en nuestro Drive a través de nuestra cuenta de G Suite o nuestra cuenta de Gmail. Los formularios de Google es un archivo de Google, como cualquier otro archivo de Google, yo lo puedo crear donde la sección nuevo y en este caso aquí me aparece formularios de Google, si le doy clic a la flecha me van a aparecer dos opciones, formulario en blanco o desde alguna de las plantillas que ya están precargadas. En este caso voy a seleccionar un formulario de Google en blanco. Ahora, nos va a llevar a la interfaz general de los formularios de Google, en donde vamos a poder encontrar dos de las pestañas principales de esta herramienta, que es la pestaña de preguntas, en donde nosotros vamos a redactar y a configurar nuestras preguntas, y la pestaña de respuestas, en la cual vamos a poder analizar las respuestas del formulario. En este caso este va a ser un formulario, va a ser un examen sencillo de matemáticas, entonces lo primero que tengo que hacer es donde dice formulario sin título, voy a escribir examen matemáticas. Lo que tengo que hacer para redactar mi primer pregunta es dar clic a la sección que dice pregunta sin título. Cuando yo le dé clic me va a permitir editar esa pregunta y aquí voy a poder escribir una pregunta sencilla. Por ejemplo, la cosa más sencilla del mundo, cuánto es uno más uno, por ejemplo. Ahora, a la derecha de donde yo estoy redactando mi pregunta voy a poder encontrar una pequeña lista desplegable, que si yo le doy clic me aparecerán diferentes tipos de pregunta que yo puedo realizar. En este caso quiero que sea una pregunta de opción múltiple para yo redactar las respuestas. Seleccionar, por ejemplo, como respuestas posibles, que uno más uno es uno, uno más uno es cuatro y ya puedo poner la pregunta correcta, que es dos, la respuesta correcta, perdón. Ahora, si yo necesitara otro tipo de pregunta, lo único que tengo que hacer es agregar otra pregunta. En la sección derecha tenemos esta pequeña barrita que nos permite insertar nuevos elementos. La primera opción me va a permitir insertar una nueva pregunta y aquí puedo escribir que el alumno escriba su nombre completo. En este caso, el tipo de pregunta que tendría que seleccionar es respuesta breve para que pudiera redactar su respuesta. Ahora, se ve un poco raro la primera pregunta y después el nombre completo. Casi siempre esto se pregunta al principio, entonces yo en estos seis puntitos de aquí puedo tomarlos y puedo arrastrarlos al principio de el examen. Y con esta opción de aquí, en obligatoria, puedo hacer que esa pregunta se tenga que contestar sí o sí. Ya tengo el título del examen, ya tengo una pregunta abierta para el nombre completo y tengo una pregunta de opción múltiple, que es la que voy a calificar con un puntaje. Ahora, ¿cómo transformo esto en un examen? Solamente es un formulario, no se va a calificar de manera automática hasta que yo no lo transforme en un examen. ¿Cómo hago esto? Arriba a la derecha tengo un ícono de configuración, que es este de aquí, que si yo le doy clic me va a desplegar el menú de configuración en donde yo voy a poder configurar diferentes opciones muy interesantes. Por ejemplo, en la primer pestaña, en la de general, si yo estoy trabajando desde una cuenta institucional educativa, podría bloquear que nadie que esté fuera de mi institución pueda contestar este formulario. En este caso, yo le recomendaría dejar esa opción activada si mis alumnos tienen cuentas institucionales. Ahora, hay otra opción que dice limitar a una respuesta. También si va a hacer un examen, les recomiendo dejar activada esa opción. Ahora, ¿cómo transformamos este formulario en un examen? Entonces, nos vamos a cuestionarios y lo que tenemos que hacer es activar la opción convertir en cuestionario. Activamos esa opción y automáticamente nuestro formulario es un examen autocalificable y ya podremos otorgar puntuación a las preguntas de mi examen. Configurado nuestro formulario como examen, ahora puedo editar las preguntas para agregarles una puntuación y para seleccionar una respuesta correcta. En este caso, en la pregunta que ya redacté, ¿cuántos es uno más uno? Le doy clic y me va a aparecer esta nueva opción que dice clave de respuesta. Si yo le doy clic a clave de respuesta, va a cambiar un poquito la interfaz y ahora me permitirá seleccionar la respuesta correcta. En este caso, dos. Y me permitirá agregar un puntaje a esta pregunta. Por ejemplo, yo aquí lo voy a dejar como dos puntos. Entonces, ya con esto podríamos aplicar el examen. ¿Cómo lo podemos compartir? Si le damos clic al botón enviar, nos aparecen diferentes opciones para compartir nuestro examen. Por ejemplo, por correo electrónico o si le damos clic a este ícono de aquí, que es como una cadena, vamos a poder obtener el enlace para aplicar nuestro formulario. Solamente tendríamos que compartirle este enlace a nuestros alumnos. Ahora, ¿cómo puedo ver si mi examen está bien configurado? A mí me aparece arriba a la derecha una opción que diste vista previa, que es este ícono de un ojito. Una vez que estamos en esta sección, podemos contestar el examen como si fuera un alumno. Entonces, en este caso, puedo poner mi nombre y puedo seleccionar la respuesta correcta. En este caso, dos. Voy a darle clic a enviar y ya podré ver mi puntuación como alumno. Bien, que en este caso saqué todos los puntos de forma correcta. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que mi formulario ya está bien configurado. Ahora, ¿cómo le hago para analizar las respuestas de mis alumnos? Ahora, en mi formulario, en la pestaña respuesta, si le doy clic, van a aparecer todas las respuestas de mis alumnos. En este caso, ya aparece la prueba que yo hice con mi examen y aparecerán diferentes gráficas dependiendo del tipo de pregunta que se hizo. Aparecerá toda la información sobre lo que han contestado mis alumnos. Cuántos puntos han sacado, por pregunta que han contestado, etcétera, etcétera. Si queremos hacer un análisis más profundo de los datos, podemos generar una hoja de cálculo con las respuestas de este formulario. En este ícono de aquí, le damos clic a crear hoja de cálculo. Le damos clic a crear. Aunque yo tuviera 10, 30 o miles de respuestas, aquí se copiarían en la hoja de cálculo y yo podría manipular la hoja de cálculo como crea conveniente. Bien, en este punto ya está terminado nuestro formulario. Lo último que faltaría es agregarle un nombre al archivo para que no se nos vaya a perder nuestro drive. Esto lo hacemos dando clic en donde dice formulario sin título. Se pone automáticamente lo que pusimos como título. Yo lo puedo dejar así, pero podría agregarle algo más como el grupo. A lo mejor este es para primero A, entonces le pongo aquí la indicación de que es para primero A y listo. Así se va, con ese nombre se va a guardar este archivo de este formulario. Muy bien, espero que les haya sido de utilidad este video tutorial. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.